Hola, Innovative Trade Center, distribuidor de productos para el área eléctrico industrial y telecomunicaciones, pone a su disposición la marca Ideal Industries. Con más de 15 años de experiencia en el mercado, usted podrá encontrar productos y soluciones para su trabajo diario, ya que contamos con stock, así como un departamento de soporte técnico, por si requiere información de algún producto en específico, o si lo desea, puede solicitar apoyo para sus proyectos. Nuestro departamento de ingeniería se pone a su disposición. Ideal Industries cuenta con varias líneas de productos, como son la línea Datacom, donde usted puede adquirir certificadores de red, herramientas, entre otros. Equipos de prueba de medición eléctrica, entre los que se encuentran los terrómetros o cámaras termográficas. En la línea Terminación de Cableado, aquí encontrará conectores de presión, terminales y un sinnúmero de productos más. La línea Administración de Cableado, cuenta entre otros productos, con termocontractiles o las pistolas de calor. Línea de Procesamiento Militar, usted puede encontrar máquinas de banco, herramientas especiales, entre otros productos más. Ingeniería de Solución OEM, conectores específicos, productos para puesta a tierra y muchos productos más. Herramientas y Maletines, aquí encontrará kits de herramientas, maletines en varios tipos y un sinnúmero de productos. Instalación de Cableado, puede adquirir, entre otros productos, guías de varios tipos, lubricantes, etc. Línea de Suministro Eléctrico, adquiera switches de varios tipos, luces indicadoras y un sinnúmero de productos. En la línea Seguridad Industrial, hay una gran variedad de productos para seguridad industrial, como son los candados, etiquetas y muchos productos más. Recuerda que podrás contar con nuestro Departamento de Soporte Técnico y de Ingeniería, para poder apoyarte en tus proyectos. Dejamos nuestros datos en la parte superior. Suscríbete a nuestro canal en la parte superior derecha, donde podrás encontrar videos de productos y soluciones que te pueden beneficiar, así como te mantendrán actualizado, con nuevas soluciones y nuevos productos que salen al mercado. Si se te hizo interesante este video, dale click en la parte de abajo en la sección de Me Gusta. Por mi parte es todo, muchas gracias.